Creo que fue un partido muy difícil contra el Caicón, que no se va a llevar, y creo que todos los muchachos tenían su objetivo de sacar este partido adelante, y creo que han sucedido unas cosas, gracias a Dios ya estamos en la Nacional, y creo que hay un bonito grupo de dinero. Ahora a trabajar, y ahora, viendo los equipos que van a seguir hasta Macutani. Sí, creo que trabajaremos acá, porque creo que nos toca con Lugardo, pero nada, creo que ya estamos en la Nacional, eso es lo más importante. Y ahora sí, a seguir trabajando, y buscando estar dentro de los ocho primeros. Sí, eso es lo importante, vamos a trabajar duro, porque la Nacional es fuerte, pero creo que estamos preparados, y nada, queda salir adelante nomás. Y ahora entraste en la segunda mitad, pero aportaste mucho para que se pueda conseguir este triunfo. Sí, creo que cada vez que entro, siempre vuelvo mejor de Milo, creo que hay un único grupo acá, creo que todos dimos lo mejor, cada uno de nosotros, y creo que el resultado ha salido a favor ahora. Llegaste a Puno para jugar por el policial, y luego reforzaste tu garte, pero no fue un paso aceptable, pero ahora eres 100 de Carabaya. Sí, creo que estoy muy contento acá, en el 100 de Carabaya, creo que hay un bonito grupo, y nada, estamos alegres por acá en la Nacional. A celebrar ahora sí. Sí, a celebrar, turismo.